Muy buenas a todos chicos, aquí KillerPengue Bueno, vamos a jugar un poquito Lo que viene siendo Hecarim A ver... Hecarim, Hecarim... Que no se que comprarme Esto mismamente Vale, voy top Entonces Voy a subirme la E de primero Ya luego empezaré... Cuando tenga nivel 2 Me iré a la jungla tranquilamente Es que no quiero empezar en la jungla Quiero ver si mato a alguien Vamos para allá Xavi, voy a intentar Si se acerca empujarlo, vale Me va a costar un poquito Ya viste Ay, Dani Perdón Que es que no... He visto SM y ya está, ahí me he quedado Escuchan el ruido de... Como explotan los... No creo, no En los arbustos no se... Vale, entonces perfecto Yo estoy esperando a ver si... Si, tuve exponiendo, tuve exponiendo Para que no se acabe Vale Ahí está Vale, lo intentaré empujar una vez esté ahí Chicos, poner todos los wards que podáis Por the love of God Vale No, 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 no No vengas, no vengas No vengas, no vengas Es que si te llega a ver se estropea Ahora Creo que ahora Oh, Dios Si No Uy Pues le he quitado... Bastante, eh Pero... Es que claro, tienes poco AP de base Bueno, 52 Poco AP de base Joder Joder Esperad un momento Ahora voy, eh Vamos para allá Pues el real se ha quedado tocadillo Muy tocadillo A ver si subo a nivel 2 Sí Hay que hacerse Drake dentro de poco, eh Sí Vladimir está atendiendo... No sé qué Ahora vendrá Obrida 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 Bueno, voy a ir a hacerme la jungla ya que estás solo en top Vamos corriendo Voy a poner wards en el dragón Sí No me jodas que me va a matar Sin lo más seguro ¿Quieres que venga? No, me tengo que ir No, vale, está el Karim aquí ahora Vale, pues ahora voy Pues no me ha dado para nada Me ha dado para decorar un poquito esto Como que hago algo útil y ya está Vale, voy a pillarme Esto Las botas Y poco más, voy Sí, es que viene a nivel 3, eh, Karim, ¿sabes? No, ha venido a nivel 2 Ha subido al 3 por lo mínimo Ah, vale A ver si le puedo Ahora Ok, ha sido un poco mala idea Ha sido muy mala idea Darle nivel a Karim Darle mucho nivel a Karim No creo que puedas Contra el rojo No, no puedo Vale Es que hay que No, Karim Ya tenía el rojo Vale, hazte TP en top Y pilla tú la experiencia Yo voy a hacerme la jungla Alguien se la tiene que hacer Para Voy a ir al rojo Ya está Ahí, apretando botones a Reu Va de puta madre Vaya Subo el 4 partidas seguidas en un Me parece con Mochi Es Karim y Mago Kai Tengo el deado remote Lo que a lo mejor es Me paso mid O alguna línea Bueno, no Ahora que te lo has cargado Te he quitado esa emoción Vale, me subo la E Vendría bien que nos hiciéramos Drake Ya Dios Vale, chicos ¿Vamos Drake o qué? Ahora tengo que tirarme Pa' top Sí Bot lane Marcaros un Drake Ya, pero Es difícil saber Contra qué te va a tocar Vale, vamos a cargarnos Al Drake Como que Casi todas las partidas Que he jugado Pues aquí te quedas Es lo mismo Lo han matado Sí Bien A ver Alguien a poca vida Aquí Voy pa' mid Jue, 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 jue Jala Vamos Bueno, vale Sí Podías haber ido por el otro lado Debo echar Jesús A ver Tienes el flash en 50 Sí Lo sé Vámonos Es real No Creo que llego No, vale Aunque llegase Era No sé Tienes el red Tengo el red Sí Tocados Pero igualmente nosotros ¿Sabes? Ahí va, muero No te he podido No Vas a morir Tío Uff Sí, 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 sí No, tenía el salto Lo matan, lo matan Lo matan No, no lo matan Tenía el salto Se ha librao por eso Se ha librao Se ha librao muy bien Mucho En cuanto yo hago el salto Enlace al otro lado Y ya Aquí está Lo que voy a ir es otra vez a mid Ese Gartus Quiero su red Aquí Bueno, yo voy a tirar Oya, a mid Eh, que quería ser red Vale, voy a bot ¿Qué te puedo decir de mid, eh? ¿Ese ha sido una amenaza o simplemente un aviso? Vale ¿Estás listo? A la doble Vamos a pushar Que es lo nuestro ¿No? Pues te quedas aquí, chaval Oh, ya Vale, no ha muerto nadie Bien Va a tirar ulti, eh ¿Cómo que la torre en el empleo? Ahora sí No Vale Vale A Pia hablo de mejorar los minions Y eso nos va a joder, eh Ajá ¿Quién? La El El caribe enemigo El enemigo Oh, no se ha quedado Uh Creo que me escapo Sí De lujo Ahí está Cuidado la ulti Uh Y a mí sonándome el móvil Vamos para allá Vale, bot Eh Bueno ¿Dónde voy? Bot Top Me voy a bot Oh, Dios Mía Qué puto Mía Pues Madre mía Tío Ala Pues Hostia Hecarim está En mid Hostia No Estaba aquí Creí que a Nidia Se teletransportaba Pero no Era Hecarim Digo Digo A Nidia me está haciendo la cobra A Nidia me está haciendo la cobra Yo me sé a ver a eso Sí Madre mía Oh, Dios Dios Hay unos También se ha hecho el item este de los minions Se lo van a hacer todos Sí No, si es obvio Chicos Si tenéis AP a haceros dos Es que No mata al puto minion ¿Sabes? Estoy aquí media hora tirando habilidades Es que tiene de vida Para aburrir Vaya Hijo puta Que bien la has hecho Que bien la has hecho A ver Voy mid Uff Te lo cargas Ven aquí No Dios No 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 Voy Ok Voy le blank Voy Plaséate Vamos Estoy jodidamente OP Te lo digo yo Voy pa' mi Me estoy recorriendo el mapa De arriba a abajo Después de esa ¿Qué está Dario? Si echáis otra ¿Qué? No, a tiempo A la bola No Que viene el real Es ese OP Ok No, no te acerques por aquí Que yo estoy aquí Haciendo mal El cartos El cartos Da igual No puedo O sea, no puedo Yo me he cargado uno Y ya está Hasta ahí llegamos Cuidado aquí Yo no puedo tirar la audio Compañero Vámonos No estaría no la mal user En esta partida ¿No crees? Eh Chicos Hay que hacerse Drake Ahora Me voy pa' bot Hago TP en bot Y Pues mid A ver Es que mid No lo van a tirar Y bot Chavales Viene todo el mundo Vale Vale Vende mid Vende mid Que puede que Si 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 Es que Karim me tumba De un golpe Ya Pero como que es vulnerable ¿Y vulnerable por qué? A ver ¿Dónde voy? Si te vienes pato No es mala idea ¿Sabes? No Y viene Lecarim Dios Chicos Mid Llegamos Tardísimo No es que Mid hace un rato ¿Sabes? O sea Hemos tenido que morir Dos Para que vengáis Mira que yo no le hago nada Esos minions Madre Mira eso El puto minion Dios Tío Y viene cada nada Hola ¿Qué tal? Voy a topar por el real Se han hecho Drake ¿No? No 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 Pues voy yendo Hacia Drake Todo me matas Te caga Me caga En el real ¿Cómo es que se cura tanto? Tiene robo de vida Si hagas ¿Eh? No Si hagas Mío Ayuda No No Tío Necesitaría Un poco de ayuda Con Drake ¿Eh? Si, si Pero Voy, voy, voy Bien Que me preocupaba Blitzcrank Que te va a pillar Y para mí Vale L-blank Lo siento Uff No Ha sobrevivido Todos los APS al COS y al Zonies para Karthus Sí Yo Primero necesito Y poner Watch Porque no No hay donde hacer TP Vale Vale Voy yendo hacia top Porque es donde van a ir ellos Efectivamente Como que Vale Tirar esa torre Y tener cuidado Es que ¿Dónde están? En mi duda En Barón Vale No Porque Lo estaba pensando Pero no puede ser No Dragón ya lo hemos hecho ¿No? No Dragones ¿Está el peor? Menos mal Aunque Aunque era solo No Vale Chicos Tiros Corred Uy Volá Me pongo Me pongo unos cuantos pimpolletes Vale Voy haciéndome red ¿Te lo puedo robar? No Vale Vale A ver ¿Por aquí hay alguien? Sí Bajo torre Me parece Ah mira Han puesto Vale Los objetos activables Aquí son la hostia Vaya Claro Vale Voy para mid Que creo que puedo cargarme Creo que puedo cargarme a Nibia Vale Hop Vámonos 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 Bien Ah Vale Yo soy hombre muerto Bueno Árbol muerto Efectivamente Aunque pudiera Podría hacer algo Vale Torre Hablé de Inmedia Es la polla Aquí Sí Sí No No lo he conseguido Ha tirado a ulti Pues sí A la mesa Va Por escudo de torre No Por resistencia magica Y encima Le doy al falle a la ulti Vale Cuidado Laz Ha llegado Dios Muere 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 Bien Tiene un millón de portales Que te hace te ha roto ahí Sí Lo hacen A bosta Claro Se han puesto los portales Aquí ¿Sabes? Hostia No juegas Se nota que es un dream team En la siguiente partida Podríamos ponerlo todos en bot A ver que pasa ¿Sabes? Cinco portales ahí Yo creo que es ¿Cómo que cinco portales? ¿Uno cada uno? Claro A ver Siguiente ítem Tiene que ser de velocidad Buah Lo que metes Tío Karim Cuanto más corre con la E Más pega Sí, sí Lo sé Pues va a tocar No, no No lo decía vosotros Lo que me metían a mí Velocidad de movimiento 10% de velocidad de movimiento En serio Me da miedo acercarme al minion ¿Sabes? Espera Si dejamos solo La ejecución Habla de mil ¿No? No No creo No creo A ver A mí, para mí Chicos Drake dentro de Dos minutos Y varón Vale, voy mid Yo voy a guardar ¿Qué pasa? ¡Friki! ¿Dónde está guardando? ¿Dónde está guardando? Que es que no hay un guard En toda la zona Sí, sí que ha puesto Uno No, LeBlanc LeBlanc Oh, la madre Oh, Dios Huye Huye ¿Quién está ahí? ¿Nadie? No te persigue nadie Abaje Karim Ah, vale No te persigue nadie Claro Estoy como una puta cabra ¿No? Que pony corre más ¡Tan! Yo ni idea Hombre, ya te digo que yo Ah, no Tienes resencia mágica, ¿no? Sí Te digo ya que yo Porque no me han pillado Mira eso ¿Cómo se llama el otro? ¿Cómo se llama el otro? ¿Este de los cúlpitos? Ah, estandarte de no sé qué Yo me lo estoy haciendo Yo voy a hacerme el portal Voy a poner un p*** en top Y... No le quito vida al minion este Es que se le quita con AD No con AP Por eso Sí Está muy bien pensado, ¿eh? Vaya Vamos, se le puede estar pegando así como 100 putos años Sí, vale Eh, varón Drake y varón Podemos hacer Eh, Drake Bueno, Drake en el... Aquí hay minion chatos, ¿eh? Yo no puedo contra ellos Voy yo Reaparece primero el dragón Así que... Sí, me estoy haciendo la jungla un poquito para... Voy a... Voy a Drake Yo puse el top Está bien Ah, mira Mira qué velocidad Mira qué velocidad más bonita ahí Tic, tic En la próxima partida déjame ir con él Todo tuyo Es de los mejores Estos 1 Como pille a alguien Ya te digo que... Vale, eh... Vamos Creo que es imposible matar al Drake Sin que se levante Vale Te lo dejo a ti Y me voy a mí Ok Mira esto Mira en mid Mira Un golpe Pues eh Eh, tú ve tirando full, ¿sabes? No tengas fiedad Ya, ya, eh Chicos Barón, 20 segundos Podemos empezar a ir, eh Pon un ward, pon un ward Eh, que... Ves poniendo pimpollitos Yo Eh, pero primero necesito un ward Que no tengo pa' qué teleportar Ahí era Es que... Mira en mid, vale Mira, fíjate Vale Y me voy Ya está Sabes, es eso Entro para eso Eh, barón Ahora, ahora Joder Hay un huevo de bichitos, eh No sería yo el candidato De tanquear esto Real No, ni yo Bueno, pues no lo hacemos Bueno, sí Bien, chicos Backear Comprar Y matar Como todo es... No Mierda No tengo teleport Voy a esperar Mejor De paso De paso me compro Unas botas A ver Que estoy mirando Que ítems Comprarme No sé Que comprarme Comprate algo Por ejemplo Portal ZZ, ¿no? No, esto Vale Voy a pillarme Es que todos los suyos Lo tienen El portal ZZ Vale Tío, es que El problema Es que no vamos a poder acabar Creo yo ¿Sí? Bueno Oh my god ¿Sabes? ¿Dónde están? Es imposible De matar Las Dóngo Dios Mirad La La Correta A estos dos cojones Darle a los portales Yo creo que estoy Intentando hacer Con los pinpollos Yo Che Dolor Minion Bueno Hay un portal Aquí Yo también Bien Ya está Portal Vale Perfecto Buena Buena Dios Me metió dentro Y no me ha dado la torre Vamos que estoy tanqueando Please Dale la torre Que estoy tanqueando Voy, voy, voy Yo veo esto un TG Yo también No Vamos No Necesitaba el mechino Bueno Esto ha sido Hecarimed Chicos Si os ha gustado Dadle un like Si no Un big like Y nos vemos En el próximo video